Es que esa vuelta no se puede hacer solo Tyson, tranquilo Yo voy a necesitar a alguien para hacer esa vuelta Tyson, ah ya sé Ya sé que me va a ayudar a hacer esa vuelta Ya lo sabe Tyson Mosca, que en cualquier momento se nos tira la tomba Y un garrafo ¿Se te da algo Tyson? A ganarte Tyson, pero se nos cayó la tomba ¿Y quién le dijo a usted que yo no pude hacer esa vuelta? Pero que cuál es el estrés Si esto fue lo que yo coroné Que pecuena Pescado al coco La huelpita La huelpita La huelpita ¿Quién será esta hora hombre? Ya va, ya va Aló Milton Jiménez el Cabito Aquí ya tengo el gusto pues Te habla tu amigo Gustavo Bustamante Oigan a esta Amigo de ratón del queso y se lo come hombre A ver Cabo si me puede hacer una vuelta ¿Qué vos querés? No se hagan, usted sabe un perico ¿Usted quiere perico? No vayan a malinterpretar Perico Rimpiao Perico Irripiao ¿Cuál será ese? Yo le mando uno grande Yo le hago a las que sea papá Perico 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 Tyson Irripiao Ah ya sé Quitate Tyson Ja A ver Getrudis Encontré comprador de perico grande Así que empacas y te largas No me mires así Deje reggaeton Perico pervertido Cabo ¿Y qué es esto? Lo que vos me pediste Un perico Rimpiao Hombre El de marido El de marido El de marido El de marido Me olvidé de nuevo A subir la nota Porque te he mareado Vamos a subir Celebrando Que hombre Lo que pasa es que nunca estaba interesado en esa residencia Esa para mi es una pecueca Pero como deposité hace seis meses Ah Sospecho como que va a llegar Espérate que el presidente Pablo Javi How stupid Listen, listen No van a recibir Residencia norteamericana Todo aquel que esté vinculado A un narcotráfico Como si a mi me interesa la residencia esa No, never in the life Buenas noches No green card cabito No green card You fire El más amigo Que la trae El Veinte litros De acetona Los mil Cuaca Caco muñeca Mirencita El perpetuoso No resident Que dice esa pecueca Hoy te voy a enseñar Cómo se debe a maestrar tu mascota El caso mío es Tyson Una cosita así Es Seguime Este es el asunto Yo soy el man Usted es el perro Usted actúe como perro Machuca Papá esa ¿Qué es esto? Una pelota Aténdeme Yo la tiro Y usted la busca Tráela Tráela Tyson ¿A dónde vas? Trae la berraca pelota Yo disparo Y por El pato ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Cállame! ¡Este es mío! ¡Ya dé! ¡Cáele atrás! ¡Cáele pues! ¿Usted que se vaya yo? Malagradecido Te vas de mi casa Alárgate Que estás pensando En otra perra No quise ofenderte Vos no sabes que eres El mejor amigo del hombre ¡Respetame! Oye, estamos aquí desde Bella Sánchez, ¿no? Bella Sánchez Estoy aquí con el hermanito mío Sí, hermano, hermano menor Acá no me quedó al té No, 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 no me quedó al té Es esta mejor Es esta mejor Es esta mejor Está muy buena Está mejor Muy bueno Lo que no puedo dejar Fue con ese puesto Pase, pase que Pase La fe cueca Ya voy a entrar Mamá siempre me decía Rato ni queso A mi Rato ni queso